La nueva era de Omega Bar, el mejor lugar, te invita a celebrar su aniversario con Mark Anthony de Yo Me Llamo y Diego Alejandro Sábado 30 de Septiembre, Info y Reserva, 317-441-4652 Omega Bar, el mejor lugar, invita a guardiante antioqueño sin azúcar, 29 grados de alcohol El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohibida la venta a menores de edad